Más fácil, le ayudó bastante. Empezaron a venir a la casa y ellas estaban contentas de que su maestra iba a venir a la casa. Se sentaban en el piso con ellas y cantaban canciones, jugaban, traían materiales para jugar con ellas, como arena, juguetes, glue, muchas cosas que traían para jugar con ellas. Y ellas fueron desenvolviéndose cada vez más. Como les dije, la más pequeña era muy tímida. Eso le ayudó a desenvolverse más, a ser diferentes. La más grande es un poquito más abierta, habla más, pero eso le ayudó a ser más confiada. Las maestras son muy agradables todavía. Una de ellas es una de mis amigas. Fuera de la escuela, todavía sigo teniendo contacto con ellas, las visito. Y eso, el ver cómo ellas tratan a los niños es que me dio confianza. Y abrir cada semana a mi casa para ellas fue importante. Porque para mí, de ver cómo tratan a los niños, eso es muy importante para mí. Desde el principio, desde que ellos, desde que las niñas estaban chiquitas, que yo las inscribí en este programa, me preocupé por la educación de mis hijas, de mis hijos, porque tengo un niño más grande que ahorita ya está en middle school. Me interesé en su bienestar. Y desde el principio de que los niños están en este programa, les ayuda a ser mejor en la escuela. Ahorita mis hijas están en un programa y ya saben leer, saben sumar, saben restar. Porque el programa, desde las visitas en casa, les ayuda bastante a ser confiadas, a creer en sí mismas y a creer en los demás y a tener confianza con sus maestros. Porque la relación que tienen en las visitas en la casa, les da una relación muy cercana a los maestros, les tienen confianza, pueden confiar en ellos, pueden creer en ellos. Y es importante para mí el que mis hijas se sientan bien. Y recomendaría 100% que si usted está teniendo duda de tener visitas en casa, no lo duden porque es algo muy bueno para los niños. Aparte que si tienen visita en casa y aparte tienes que venir a la escuela y relacionarte con otros padres, también te puede servir a ti. A veces nos ayudan en... No a veces, siempre. Si tú, ellos van a tu casa y tú les cuentas, tengo una necesidad de cualquier cosa, ellos buscan, investigan y te llevan la información en la siguiente visita que tienen en casa. Entonces, no dudes en tener visitas en tu casa. Y no te preocupes si está tirado o está limpio, está sucio, no te preocupes. Ellas no se fijan en eso. A veces nos preocupamos mucho en cómo está la casa, cómo se ve y todo eso, pero lo importante es el bienestar de los niños. Y yo creo que eso es muy importante para su futuro y de verdad que lo recomiendo 100%. Y muchas gracias. Y de verdad que si lo estás dudando, ven, acepta la visita en tu casa, que te aseguro no te vas a arrepentir. Gracias y que te vayan muy bien. Hasta luego.